What's up freestylers y freestyleras, vamos a ver una batalla de FMS México, Dominic contra el Lobo Estepario de la pasada jornada, la de Mérida, jornada 5 de la Liga Mexicana, así que deja un like, suscríbete, activa la campanita y disfruta. Todos estos desgraciados que son los mejores en lo improvisado, como el elemento que no hace falta te han apodado, hijo de puta el día de hoy estoy aquí, con balas que van a dispararle a Dominic, una bala y otra bala, le dicen rest in peace, este es una balacera y te tienes que cubrir, hazlo otra vez y siente, cúbrete más pero no te cubras la mente, porque yo soy influyente, y afluentes balas y hablas del presidente. Eres patética, no tienes versos, no tienes técnicas, incluso cuando me sueltas tus métricas, yo soy más peligroso que la puto Unión Soviética. Cretino, yo vine a cortarte el camino, es diferente en nuestros destinos, el tuyo es descender, el mío ganarle al asesino. Ok. Que puedo hacerlo de esta manera, es oportuno, échale huevos, puto, échale huevos. Todavía no ha sido Noel, asesino Lobo. Todavía no ha sido el asesino Lobo de FMS México, ¿no? Porque puede ser interesante, ¿eh? Huevos y de uno a uno, échale más huevos que es hora del desayuno. Se acabó, se acabó, ruido fuerte, ruido fuerte para Lobo. Es el turno de Dominic, pon esa mano arriba para Dominic. Sabes lo que hay que hacer, ¿cómo? De arriba a abajo. Eh, 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 mano arriba. Todo este lado, en tres, dos, diez. De arriba a abajo, no me cuesta trabajo. Agarró este lobo y lo azotó a vergazos. Pero bueno, es que la verdad es esto. Tú has venido aquí a perder tú mismo, cediste tu puesto. Y lo siento, yo sin excedido. Hoy vine para hacer tu cara una desgracia. Hoy que te pongas ballet y hagas de gimnasia. Hoy veas el cielo, te pongo a hacer acrobacias. Va hacia, directamente hacia otro lado. Por eso es que quedas aquí todo decorado. Este vato piensa que está decorado. Pero se durmió en la peda y pasó que pues lo rayaron. Entonces, no es como una decoración. Así que vine para hacer la explotación. Así que mejor quítate, yo pongo el orden. Mira toda la escena, está gritando mi nombre. Y sí, oh, ma, sí, oh. Hoy mira como yo te voy a matar, amigo. Sí, este no lo aguanta. Lo pongo en el piso sobre la tabla y el salta. Y salta, sí, como si fuera trampolín. Pero lo que yo vine es a contribuir. Por eso aquí te me espantas. Vine a contribuir, soy el elemento que falta. Ah, ruido, 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 ruido fuerte para el Dominic. Bien, un poco mejor lobo, pero bien los dos. Sin más. Sí. ¿Cómo, cómo? Hoy pongo tu cara muerta sobre un mural. Sí. Inaugural, esa palabra no existe. Inaugural, esa palabra no existe. Como a tu anterior nivel en tu potencial. Así que cierra la boca que te doy la cátedra. Seguro te vas a llorar a la cátedra. Sí. Ve llorarle a Dios porque aquí llegó el hombre que te va a agarrar el nombre y te va a hacer ver bien mal. Sí. Mira que yo vine al del condado. En toda la gente aquí yo soy el más votado. Sí. Rapper de segunda, queda claro. Yo vine en el condado y este es un puto que trae de candado. Y lo queda claro. Así está mi hermano. Mano arriba. Si ya saben cuál es el resultado. Mano arriba. Mano arriba. Te sabás de memoria la fracción. Este es el resultado. Yo domino la ecuación. Sí. Para que veas te causo estrés. Tengo métodos. Yo no meto dos, te meto tres. Mira para que te vas deprisa. Yo te doy licencia para recibir perdizas. Mira qué te está pasando. Que llega Dominique con el mí que te está dominando. Pues ha tenido destellos muy brillantes, ¿eh, Dominique? Ha tenido destellos muy brillantes. Va a sonar, ¿eh? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. No me sirves de escudo. No tienes nada de respeto. Una bala en la cabeza. Al fin que ya está hueco. Este cabrón es básico. Yo soy como Bob Tip, todo un clásico. Y tú te sientes un ángel. Aquí está la balacera. Que te recuerdo al arcángel. Estás bien recorrido. Una bala, puro tubo como los corridos. Y en esencia, este es un sobrevalorado. Le llamamos correspondencia. Sí, hay lástima la ejecución del cierre, ¿eh? Pero muy, muy buen hard mode de Lobo, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Esta temporada está fino, fino. Comienza Lobo este pario. Lobo, ¿estás listo? Sí. Sónico, lo tienes. Mérida, no veo esa mano arriba. No veo esa mano arriba. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos, de arriba a abajo. Mérida, Yucatán, dímelo en 3, 2, 1, tiempo. En realidad es, vine a enseñarte cómo voy a cuidarte. Parece ser que voy a matarte. Inundar tu ciudad, Poseidón. Ya se la sabe. ¿Qué es lo que pasa? En serio, yo me junto en un barrio de lacras. Y en Acapulco, lo que te falta. Ni en el mar está la ola de crimen de Naucalpan. Sigue, sigue. Yo me concentro, hijo de puta, en este momento. Me dicen Distrito Federal en los eventos. Todos me ven a mí como el centro. Última. Por eso, que vine a enseñar en realidad. Esto te va a recordar a lo que hicimos aquella vez en la catedral. Vine a encendiarlo. Este le llaman Notre Dame. ¿Cómo no te dan? Pero solo eres fracaso. Tu contenido es escaso. ¿Quieres incendiarme? ¿Acaso yo te incendio el coche como encenada y te obstruyo el paso? Paso. Nando seguro que ya lo sabes. Así que este es el nivel que no conoces. Como el Johnny del Olimpo en los voces. Yo de Acapulco es la ciudad de los dioses. Así que mira que no vengas tan de frente. Porque tú te sientes que eres buen oponente. Me mira adelante y siempre seas el valiente. Pero esto es Mérida, la ciudad más caliente. Última. Nada más para que lo sepas. Yo soy el que más interpreta. Como Juan Inaka lo dijo en una letra. Soy una rata de ciudad y un ratón de biblioteca. Buena referencia. Buena referencia al Juan Inaka. Gracias, Elian. Muchas gracias de corazón. Se agradece mucho. No te pierdas esta transmisión y comparte este contenido. Dominic, ¿estás ready? Ready, vos. ¡Pon esa mano arriba! ¡Ahora! ¿Ahora qué? Es la de tinta hasta el cuello, ¿eh? Oh, como de mis minutos favoritos de la historia, el de Asesino con este beat. ¡Ey, ey, ey! ¡Mérida! ¡Gritando fuerte! ¡En tres, uno, cinco! ¡Mérida ya gritando siempre fuerte! ¡Por eso es que yo llego como la deidad! ¡En las batallas escritas de rap! ¡Algo que te caigas por la ley de gravedad! ¡Ok! ¡Es que tú no entiendes muy antaño! ¡Tanto pinche tiempo! ¡Llevas tantos años! ¡Es un lobo y no tiene colmillo! ¡En cambio yo tengo las muelas de gallo! ¡Ok! ¡Oh! 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 Pero no haciendo freestyle si todos tus minutos son escritos Así que mira que este aquí no representa Puesta en la escena la frase expuesta Y este la verdad no me representa Parece batalla escrita porque nunca me contesta Si le contesto y le hablo de rap De freestyle De todo lo que es un barrel cap Por lo que le voy a hacer dentro de esta ciudad Pa' recordarle el taberguiza de asesino Pablo Juan ¡What the fuck! ¿Cómo lo pongo mejor? ¿En serio que el día de hoy? Yo aquí estoy cabrón ¿Con bars? Claro que sí, te saco una gol Y nunca fallo porque tengo bien puesto el visor ¡Sí! ¡Miglo! ¡Miglo! Improviso, soy como Miklo Te juro que de aquí soy un distinto No es batallas escritas, mijo Pero soy tan verga que Sipo me pidió agarrar el micro ¡No! ¡No! Para matarte digo Que vengo tranquilo dentro de este ritmo Yo soy un prof Cada que lo digo Y si te acercas pa' acá debes tener peligro Muy bien, muy bien, muy bien Buenas referencias Buenas referencias, eh Por favor que elija el Nu Metal Lobo Por favor Terminó Lobo Terminó Lobo Arranca Lobo Nu Metal, por favor Que escogemos Lobo Dancehall Dream No, Nu Metal No mames ¡Sí! ¡Nu Metal! No, que no pida Nu Metal yo, ¿no? ¡Claro! Soy metalero de Closet Por eso, por eso Por eso Lo tenemos ahí listo ¿Un momento de verdad? No pongo un bar con guitarras, por favor Meira ¿Estás listo de rock? Ponme esa mano arriba Si estás listo ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡En tres! ¡Dos! ¡Tiempo! En serio que hay improvisos de atacar No tienes nada para que te trae las garras Ese es no es tu metal Es un boom-bap con guitarras Pero de todos modos Se destruye con mis barras Es que tienes razón Lo peor es que tienes razón No es un Nu Metal Es un boom-bap con guitarras Tiene toda la razón ¡Suena! ¡En tres! ¡Dos! ¡Tiempo! En serio que hay improvisos de atacar ¡Ojo! No tienes nada para que te trae las garras Ese es no es tu metal Es un boom-bap con guitarras Pero de todos modos Se destruye con mis barras Yo soy la barra cruda Pura barra cruda Que te aviento dentro No hay duda De que te meto en serio Que te quedas desnuda Esta hija de puta Una balaza Y queda muda Y esta Hoy improviso con freestyle Cada talento que traje suena genial Pedí pa'l beatbox un beat de Nu Metal Pedí pa' su muerte un Nu Metal Tope que yo improviso No estás en el top 10 Le disparo y luego le dejo flores Esos son Guns N' Roses Improviso con actitud No tienes nada que hacer contra esta virtud Hace cuánto tiempo que no clasifica Red Bull Yo estoy aquí Improviso en esto Solo vine a fluir Vine a matar al Dominic Rafty P Oh, ruido, 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 ruido Ruido Qué genio, qué genio Me gusta mucho el beat mode, eh Me gusta mucho el beat mode De hecho, yo Igual para próximas temporadas Podrían sustituir Podrían sustituir el Una temática por el kickback Juntar el Easy y el Heart Y meter un beat mode por ahí Le da vidilla, eh Le da vidilla, eh Le da vidorra Y le ponen un beat de ¿Este beat de qué es? De Green Day, bro Si parece que vaya a salir el waltz ahí Cantando Desde que te fuiste Ya no estamos juntos Ya no estoy contento Porque ya no tengo juntos Y ahora te echo de menos Toda la mañana Porque ya no estás aquí No tengo besos No tengo nada Por eso no estoy happy Quiero poner el beat Con el flow de Acapulco Tienes que, tío, ¿por qué? ¿Por qué le ponen a uno? ¿Por qué le ponen a uno un beat de degollar cabras? Y al otro uno de Desde que te conocí Es la parada del metro en aquella fiesta Tío Tírame tu prime Tírame tu prime Tírame tu prime La verdad hoy quedas fuera, perra, tú ya no te enterras, que te entierro tu carrera Este piensa que me gana de adeveras, dime de qué sirve un lobo si yo vine de Pantera Seguro como el metal hermano, por eso es que vengo y esto lo golpeo Mauricio, qué pedo, qué pedo con tu perro, o lo controlas o lo pateo Sabes que me enseño a mirar en esto, por eso es que yo empecé desde cero Esto es de géneros, pero lo que más se nota es el miedo que le genero Entiéndelo, nada más que esto no importa, porque yo tiro punchline que no soportas Ponen un metal, qué idea tan corta, claro, es el único beat en que se monta Es que lo ha hecho bien el pobre, pero claro le han puesto un beat de... Te echo de menos, ya no te encuentro ni en las putas fotos Es que parece la intro de los hombres de Paco, bro Soy el fuego que... Soy el fuego que, soy el fuego que, soy el fuego que, soy el fuego que, ya, ya, mira, sí, ya, tres, dos, uno, ya, bueno Tirando buenas rimas, pero se tuvo que tator la cara, porque si no, no me intimida Ninguno, ninguno de ellos es evidente, y la verdad se hace el fuerte Y con Santa Grifa, excelente Ay, no hiciste nada, no te viste tan valiente Que ya se pasó, nada más, aunque lo grite No importa que mucho te agites Ay, si con el planta, poco creo que le grites Solo se hace el fuerte, si la situación se lo permite y lo notas Mira que yo vengo en realidad, por eso es que yo no me baso ni en la imagen Me bajo en mis brazos, en las bases y el lenguaje Yo soy persona, no me baso en personajes, no mames Mira que aquí queda claro, vengo del presente hacia el pasado Yo el pesado, mira que yo lo he dejado ahí tirado Él dice que es lobo y más bien parece un gatito asustado Ok, bueno, ahí he estado, ahí he estado Díselo mi pana Díselo en 3, 2, 1 Ahora sí lo mato con pura respuesta En serio que aquí ya está la respuesta Claro que sí, hijo de perra Que yo soy una presa Porque detengo todo lo que se venga Improviso así, mijo Hoy improviso y estoy bendito Claro que sí, cabrón, estoy bendito No soy un gato asustado Pendejo, soy un gato egipcio Improviso en realidad, puto Contigo yo no me disculpo No le hago mismo al clan Me dijo este puto ¿Quieres que te lo compruebe? Trae a todo tu grupo Improviso en esta línea En serio que tengo rimas Otra vez me repite lo de la Santa Grifa Pero tengo Santa Fe en que le meto una verguiza Pura respuesta En serio que este cabrón ya no conecta Cabrón yo te detecto En tu minuto hay más tinta que en mi cuerpo completo Porque me hablo de tatuajes Y yo vine a representar este linaje Que solo si me permite Soy matón Viendo que a ti se me permite el día de hoy Ok Todas a la verga Ok Bastante bien, muchas contestaciones Quizá no mega impactantes Pero todas contestaciones, de hecho, creo O si no todas, cinco de seis ¿Todo el mundo con la mano arriba o no? Todo el mundo con la mano arriba ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ringando! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ringando! ¿Cómo es? ¿Cómo dice Mérida? En tres ¡Dos! ¡Uno! ¡En serio que voy a matar dentro de esto! Te juro que aquí yo soy un sicario En serio que yo le aviento y puedo matar a varios Puro cero y uno Califica en el escenario Las calificaciones son tu codi Digo binario No sé cómo lo pongo, yo estoy tranquilo Claro que lo aviento dentro del hilo Te juro que viene bien seguido Que no era un beatmob, pues yo estoy consentido Me puedo meter al estilo Que bastardo, otro puto comparativo Otra vez, odiar los comparativos Porque lo comparan conmigo ¿Cómo lo pongo? Yo tengo fluidez Hablo de la ciudad de Dios Creo que lo hizo la otra vez Pero claro Que se parece a Dios este güey Hace años que no hace nada Y le siguen teniendo fe ¡Gasbam! Yo que estoy cabrón En serio que le pongo Otra suposición Perdiste un vuelo ayer O creo que fue el día de hoy Pinche adicto Aprende a quedarte en el avión ¡Sigue! ¿Cómo lo pongo? Aseguro aquí Improviso en serio Que nadie sabe Qué chingados haces aquí Pero yo no compito Contra el puto Dominique Estoy compitiendo con ellos Para ser el MVP ¡Última! Mano Todavía me queda otra Otra No entres Ya deja la mota, idiota Es Dominique Toretto Este idiota Porque se fue a la mierda Cuando se topó a la roca ¡Oh! Ruido, ruido Ruido, ruido Pobre, no le dejan entrar nunca Pon esa mano arriba Para Dominique ¡Chomo! 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 ¡Mérida en 3! ¡2, 1! Vámonos Yo dejo la mota Y tú ya lo notas Que mis palabras Ya siempre frotas Este me quiere Hablar de la roca Pues te la pongo Hoy en la boca Que no lo notas Tu derrota Hoy va a ser remota De tanta depresión De esta verguisa Te haré volver a la coca Puto idiota Hoy hago que te paralices Que analices Lo que yo hago Lo que doy Y lo que dije Que yo estoy para defender Y él para ganarle Al mau nos dice Pues su mayor sueño es Hacer lo que yo ya hice ¡Oh! Nada más para que tú te lo sepas Que analice a la coca Muy bien, eh Muy bien ejecutada Además Tu derrota Hoy va a ser remota De tanta depresión De esta verguisa Te haré volver a la coca Puto idiota ¡Oh! Hoy hago que te paralices Que analices Lo que yo hago Lo que doy Y lo que dije Que yo estoy para defender Y él para ganarle Al mau nos dice Pues su mayor sueño es Hacer lo que yo ya hice ¡Oh! Nada más para que tú te lo sepas Hoy vine para meterte Una verguisa compleja Es lo peor de las colegas Lo malo no es la putiza Lo malo es que nos lo niegan ¡Oh! 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 Mejor ya Ponme respeto Calla la boca Antes de que te humilles Soy como Dios Me tiene el pez Aunque no me ven Hago que se arrodille ¡Oh! 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 Esta sí que es mi mejor jornada Así que no te pases De pendejo camarada Tenía su persona de alzada Tenía de muy crecido Y le metí sus cachetadas Pero Lo aman Es que lo aman Con poco que se levante Lo aman ¡Ruido! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Están locos! ¡Wow! Putizas palizas El Tato Avanzamos Avanzamos A la última ronda De esta batalla Se viene el round de Lux Terminó Dominic ¡En ganado! Mérida Para el siguiente round Requerimos De absoluto Silencio Absoluto Silencio Dominic Cuando estés listo Ya se dieron cuenta Mucho que nos habla Mucho que nos grita Mucho que nos ladra Dice que es un lobo Pero parece un chihuahua Si me acerco Tiembla Si me alejo Ladra ¡Oh! Buenísima Buenísima Creo que lo que está diciendo Este puto resentido Que si soy un chihuahua Pero tú eres como el queso chihuahua Porque hoy te quedas fundido Y además Le voy a meter la salchicha a este ojete Este chihuahua se acaba de convertir En un perro caliente Ok Tranquilo Pero por qué gritas Eso no me espanta Ni tampoco me agüita Pero no hay pedo Porque eres mi compita ¿Vieron el truco? Dice que el lobo me dé la patita ¡Claro que sí! Muy bien vendida Muy bien vendida Tío Es que toda la rima en sí está muy bien Camina muy bien Voy a meter la salchicha a este ojete Este chihuahua se acaba de convertir En un perro caliente Tranquilo Pero por qué gritas Eso no me espanta Ni tampoco me agüita Pero no hay pedo Porque eres mi compita ¿Vieron el truco? Dice que el lobo me dé la patita Mi compita ¡Claro que sí! Hostia O sea para lobo Que yo creo que está ganando la batalla Hasta ahora Más o menos claramente Tiene que ser jodido de golpe En un punto tan trascendental De la batalla como es este Porque queda Todo el 4x4 Que es muy largo Ver que tienes a todo el público Ya en contra ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lo que dice este cabrón No tiene talento innato Yo te di la patita Tú me diste el campeonato Con ese nivel de mierda Creo que te gane Es obvio Primero le doy la patita Y luego el orino Desde hoy eres mi territorio Esos punchline Están muy despacitos Así que ten cuidado Con lo que yo te dicto Me hablas de campeonatos Te recuerdo y te repito Que la única internacional Que tienes Fue conmigo en tu equipo ¡Ojo! También tengo la Venom Pero ¿Qué va a decir este cretino? ¿Desde el 2012 Sigue llorando Que le ganó al asesino? Ese argumento Se me hace reconocido ¡Pinche Jack Adrenalina! ¡Sal del cuerpo de mi amigo! ¡Ay! Que se hace reconocido Pero no puede ser Jack Adrenalina Porque Jack Adrenalina Estaba compitiendo En la Red Bull de Colombia Que lo vimos Se llamaba Andy Karma Creo Pero era él Tuerco de mi amigo Desde hace 10 años Le gané asesino Desde hace 15 años Cosa que tú no has podido ¡Claro que sí, Bongo! Pero te estoy ganando a ti En la caja Y en los bombos Que tú me ganes Estás loco La única diferencia Es que tú lloras Gritando que es un tongo ¡No, no es un tongo! Mira cómo te coloco Te arranco Te parto La boca Que causa un alboroto Claro que ella dice Claro que yo sí estoy loco Porque aquí la demencia Es parte de nosotros ¡Claro que sí! Es parte de nosotros ¡Sí! Y yo estoy loco del coco En este cypher Yo soy el cypress hill Bienvenido al miedo Esto es el silent hill Yo no tengo miedo Porque soy quien te aterriza Yo veo que soy un máster Y aquí te pongo putizas Creo que te cagaste Celebraste muy deprisa Me subestimaste Y te llevaste una verguiza ¡Ah! ¿Una verguiza? ¡Azte! ¡Claro que no! Tú solo te subestimaste Yo no lo subes Ni me lo vi Como un contrincante Y tú solo te callaste Te subiste Y la cagaste ¡Ah! Yo no me cagué Pero a ti te voy a cagar ¡Sí! Me he costado mucho Elevar mi potencial ¡Sí! Pero ahora estoy aquí Y esto acaba de pasar El dominic de antes Volvió para ponerte en tu lugar ¡Ah! ¡Ay! Pero tú ya me conoces Mi lugar donde es Muy cerca de los dioses ¡Ah! Y ahora mismo es a pose A este dominic del pasado De un vergazo Y para el 2012 ¡Ah! Para el 2012 Creo que Beck caiga Así que créeme en esto No la armas Soy el responsable De mostrarles Que si aquí ya los dioses sangran ¡Ah! Pero yo no soy un dios, pato En serio voy a matarte a ti No, pato Este se calla Los dioses sangran Y estas putas también Justo cuando tiran las doallas ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! 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 Pues me da la sensación Yo creo que es de Lobo directa Pero me da la sensación Que si Dominic mantiene Esta actitud que ha tenido De la mitad de la batalla Hasta el final El resto de la temporada Eh... Puede remontar bastante Bastante Desde 3 ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Este pario! ¡Correcto! Pero muy bien Dominic Me ha gustado mucho ¡Suscríbete al canal!